¿Cómo está cambiando la sociedad y de qué manera vamos a poder entender este cambio y detectarlo? Es decir, cómo sacar provecho de toda la información que hay online y vamos también a trabajar especialmente lo que es un trabajo de análisis, al menos aproximación a un análisis conceptual. Las técnicas que vamos a ver hoy principalmente son técnicas muy accesibles que prácticamente cualquier persona puede utilizar y que son absolutamente útiles tanto para si tienes una gran empresa, pero también como si tienes una tienda, tienes un restaurante, tienes cualquier tipo de negocio, porque se trata principalmente de cambiar la forma de pensar y aprender a observar. Entonces desde la observación es absolutamente vital para cualquier tipo de negocio o para cualquier autónomo poder detectar estos cambios y poder aplicarlo para adaptar tu negocio a las necesidades actuales. Bien, una de las grandes tendencias que estamos viviendo en los últimos años es la tendencia SMART. Desde la crisis toda la gente ha empezado a intentar no tanto ahorrar, pero sí obtener el máximo beneficio de su inversión, con lo cual cada vez somos más conscientes del dinero que gastamos. Y esta idea de los SMART no es voy a ir solo a precio, sino da un poco igual lo que me gaste, pero quiero obtener el mejor servicio, el mejor producto, voy a comparar entre diferentes opciones y voy a valorar además especialmente el servicio.